¡Foticia! Vete con él, te lo regalo, te lo envuelvo En un papel, no sabes lo que te esperará Una sorpresa te llevarás, tú con él Llévatelo, no voy a rebajarme por un hombre Mujeriego tramposo, ocioso en el que has mantenido Se cree el hombre más importante del mundo Le doy gracias a Dios por haberme alejado de un tipo como él No le deseo a nadie lo que él me hizo en el ayer Si lo hizo conmigo, lo hará con aquella mujer Pregúntale si alguna vez ha valorado una mujer Espero nunca, espero nunca volverlo a hacer Vete con él Te lo regalo, te lo envuelvo En un papel, no sabes lo que te esperará Una sorpresa te llevarás, tú con él Llévatelo, no voy a rebajarme por un hombre Mujeriego tramposo, ocioso en el que has mantenido Se cree el hombre más importante del mundo Le doy gracias a Dios por haberme alejado de un tipo como él No le deseo a nadie lo que él me hizo en el ayer Si lo hizo conmigo, lo hará con aquella mujer Pregúntale si alguna vez ha valorado una mujer Espero nunca, espero nunca volverlo a hacer No le deseo a nadie lo que él me hizo en el ayer No le deseo a nadie lo que él me hizo en el ayer No le deseo a nadie lo que él me hizo en el ayer